El Espacio de Cultura Física a cargo de Jonathan Méndez, quien es experto en el tema, con estudios en La Habana sobre ese asunto y en México también. Claro que sí. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por el espacio otra vez aquí nuevamente. Gracias a ti por venir todos los lunes. No, por invitarme. Eres muy disciplinado. Es parte de mi trabajo también. ¿Qué vemos hoy? Bueno, lo que vamos a ver hoy, le voy a ofrecer un poquito, acerca de la técnica adecuada de los ejercicios de fuerza en aparatos. Es un tema amplísimo, ¿no? Por la cantidad de diferentes aparatos. Diferente tipo de aparatos, diferente tipo de plano muscular que se trabaja. Pero como tal, quiero adecuar directamente cómo se realiza la respiración. Una rutina. Ajá, una respiración. Más que todo la respiración para tener un movimiento adecuado y en general la técnica. Muchas veces pensamos que yendo al gimnasio o a la zona de aparato nos vamos a lesionar, nos vamos a poner súper hipertrofiados. Cosa que no, cosa que hemos explicado anteriormente que nos beneficia directamente la zona articular para tanto prevenir lesiones como para disminuir y fortalecer nuestra articulación y nuestros planos musculares. Esta consecuencia pues nos puede ayudar a tener una mejor respiración, a tener una mejor condición física. Nos puede ayudar también a tener una mejor oxigenación dentro del cerebro y tener menos estrés también a nivel laboral y a nivel social. El momento de realizar un entrenamiento deportivo con aparatos como tal, es realizar un adecuado movimiento, la técnica correcta, un movimiento adecuado de la articulación para fortalecer el músculo. O sea, tiene su chiste, ¿no? Nomás empezar a jalarle. Sí, no nomás es ponerle 5, 6, 7 barritas. Y es una prueba de fuerza, ¿verdad? Para ver si puedo o no puedo, es otra cosa. No, es otra cosa, es tipo de la hiper, este, del trabajo muscular, de la hipertrofia muscular que se quiere realizar. Si yo quiero hacer un objetivo solamente para definición o quiero hacer un objetivo para realizar un tipo de técnica o solamente para verme bien conmigo mismo o verme bien en la sociedad, no debo realizar mucho, mucho peso. Hay personas que sí tienen su objetivo, pues como la hipertrofia, que cargan mucho, mucho peso, pero no son muchas repeticiones, son entre 5 y 6 repeticiones para poder hacer una buena hipertrofia. Yo creo que le recomiendo a las personas que van iniciando o que su objetivo solamente es, pues, verse bien, es realizar, pues, las repeticiones adecuadas entre 12 y 15 repeticiones con un peso que ellos puedan tolerar y que puedan hacer, pues, adecuadamente el ejercicio. Sin que sea muy forzado, así que apenas puedo levantarlo. Ajá, porque si no la técnica se va a, se va a, este, eliminar. Ahora, tus fotos son de peso libre, porque yo entiendo que por aparatos son por... Es un poco más fácil por aparatos, es un poco más fácil por aparatos, pero hay que, yo tengo mucho cuidado en el peso libre por la posición de la espalda, porque es el centro que nos va a permitir hacer la buena ejecución. Por ejemplo, en este, que sí, muchos lo hacen por frente y por atrás. Por atrás varía mucho, por atrás de la nuca varía mucho porque ya empezamos a desgastar el manguito rotador y posteriormente podemos tener una mala, este, una lesión crónica en ese punto. Este, todos los ejercicios más o menos de fuerza, yo soy fanático de la fuerza con peso libre, nos va a ayudar mucho, pero también, como le digo, tomando en cuenta el peso que queremos hacer, el objetivo que queremos hacer y el movimiento adecuado, tanto es, este, a qué hora hago la contracción, a qué hora hago la respiración, a qué hora hago la exhalación y, este, que mis pulmones se llenen realmente de oxígeno para poder hacer completamente el movimiento. O sea, una técnica adecuada. Tú que vas a los gimnasios y ves mucha gente, ¿cuál es el común? O sea, quien ha estado con un entrenador, sabe usar los aparatos, puede tener una rutina, ya sabe hacer las cosas, pero ves gente también que no, que lo hace mal. Que lo hace como, como ve, o sea, como ven los aparatitos, o como ve otra gente que lo está haciendo mal igualmente y lo sigue. Ese es lo malo de, también, que tenemos el paradigma de, si pregunto, es que soy tonto o no sé. Entonces, hay que acercarnos directamente y más en esta situación que ya vamos a empezar con un poquito de peso incorporado para ver qué objetivo queremos y qué lo queremos hacer y qué movimiento nos sugiere el profesional para poder, este, adaptar eso a nuestro cuerpo, a nuestra rutina y que nos sirva como tal. O sea, cuando se pone uno en un aparato proclinario, lo mejor es preguntarle al entrenador del gimnasio. Sí, porque puede ser un tipo de aparato, este, que lo podamos nosotros hacer, pero no sabemos si estamos compensando otro músculo. Nunca te he preguntado esto, pero ¿qué opinas de los aparatos estos que anuncian en la tele que son mágicos? Se sirven para todo y lo que pasa. Es que, como tú dices, son mágicos en ese punto, porque, pues sí salen modelos que son muy figurativos ante las personas, pero al fin y al cabo, ese aparato no te va a funcionar así como... El crunch, no sé cuántas cosas. Puede ser un complemento ya de una rutina como tal, puede ser, o sea, es lo sugerido, pero no es un ejercicio que te va a poner así muy musculoso. O sea, si hicieras solamente ese aparato, nunca vas a obtener lo que dice esa publicidad. No, no genera. Es como lo mismo también los productos milagro, también es lo mismo. Siempre le aplican la de, te vienes este producto milagro, pero tienes que cuidar tu alimentación, hacer ejercicio cinco veces al día, pues es lo mismo. Sí, no, 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 no. Sigue siendo un producto milagro y sigue siendo una propuesta milagro. Bueno, ¿por qué no dejamos la próxima intervención para platicar de esto? Bueno, y desde luego es una sugerencia. Los tipos de rutina, porque luego yo escucho, hoy me toca hacer pierna, hoy me toca hacer brazo, pero en base a qué lo decides. Ah, perfecto. ¿Te parece? Claro que sí. Sí, una planificación más o menos de cinco días y qué es lo que estoy manejando ahorita con algunos clientes para que les haya servido mucho en ese punto. Para también saber descansar, saber fortalecer el músculo adecuadamente. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la atención. Siempre el espacio de cultura física con el maestro Jonathan Méndez. Vamos a información para cerrar antes de la mesa de zona de juego. Muchos temas a comentar con el cierre del campeonato mexicano, la Liga Bancomer MX y también, bueno, pues el partido de la Champions y muchas cosas en un momento más.